hola amigos como estamos en esta ocasión vamos a hablar sobre este cómo crear intervalos así de como parecido a este tipo que tenemos acá intervalos este vamos a inicio pero como antes de empezar me gustaría presentarle cómo quedaría nuestro documento en rmcdawn y tenemos un documento en rmcdawn así queda nuestro documento en rmcdawn los intervalos los holográficos tipo de intervalos ok una vez que ya bueno vamos directamente a nuestro trabajo a visualizar y estudiar qué es lo que cómo se construyen los tipos de intervalos muchas veces estamos interesados en agrupar una cantidad de datos muchas veces más fácil en muchas veces más fácil poder trabajarlos y dar un mejor análisis y interpretación de lo mismo en qué momento podemos crear un intervalo porque podría ser útil bien en muchos entornos del análisis de datos puede resultar útil dividir una variable continua como la edad en una variable categórica o bien es posible que se desee clasificar una variable categórica como año en un contenedor más grande como el intervalo 1990-2000 hay muchas razones para no hacer esto para esto al realizar un análisis de regresión pero para representaciones simples de datos demográficos en tablas puede tener un sentido como la función could que es la función que vamos a enfocar para realizar nuestra tarea la función que se divide en el rango en este caso x el intervalos y codifica los valores x según el intervalo en el que caen el intervalo más a la izquierda corresponde al nivel 1 y el siguiente más el siguiente al nivel 2 y así sucesivamente la sintaxis de nuestra función que nosotros vamos a usar para poder crear un la crear nuestros conjuntos de de intervalos de la función could como ya hemos mencionado anteriormente la función could cumple con los siguientes parámetros la función tiene x que sería un vector numérico un vector numérico que se va a convertir en un factor mediante la función mediante el corte justamente la función could el break ya sea un vector numérico de dos o más puestos puntos de corte único o un solo número mayor o igual a 2 queda el número de intervalos a los que se ve a lo que x va a cortar luego tenemos la ley bols o etiqueta para los niveles de la categoría resultante de forma determinada las etiquetas se construyen utilizando en este caso tenemos un intervalo semi abierto por la derecha abierto a la derecha y cerrado a la izquierda anotación de intervalo si el label es false se devuelve si el label es false se devuelve el código entero simple en lugar de un factor tenemos el parámetro include lowest lógico que indica si es right a la derecha debe incluir una xy igual al valor de más bajo o más alto para para las cortaduras el dry lógico indica si el intervalo debe ser cerrado a la derecha o a la izquierda o viceversa diglab entero es el entero que se usa cuando no se dan etiquetas determina la cantidad de dígitos utilizando para formatear el número de pausas y other result lógico resulta debería ser un factor ordenado este también este cómo usar la función good la función good nosotros la vamos a usar en este caso vamos a crear una simulación de un ensayo clínico hipotético que incluye la variable de identificación del paciente el año y el año de inscripción en este caso creamos la simulación con un conjunto de datos decimos que son 100 pacientes la edad del paciente se van a hacer con una media de 60 y una versión estándar de 8 y los años de inscripción que van a empezar de 1982 hasta el 99 algo así bueno aquí podemos observar la tabla como ya nos quedaría si este es el conjunto de datos que nosotros vamos a tener luego podemos hacer un resumen de esa variable que tenemos que el mínimo es 1 el máximo 100 en la edad del mínimo 41 y el máximo 80 luego de que tengamos esto ahora usaremos la función para convertir la edad de un factor que es lo que llama una variable categórica nuestra primera llamada el ejemplo de la función que se corta en el argumento break establecido en un solo número en este método hará que el corte divida la edad en 4 intervalos la etiqueta predeterminada utiliza una anotación matemática estándar los intervalos abiertos y cerrados fíjense bien aquí solo es muy fácil de usar le digo uso la función cut llamo a la base de datos en este caso es clínica seleccionamos la edad dame break dame 4 intervalos 4 intervalos llamamos y le decimos que nos den los intervalos quizás usted dice ah pero si eran 4 intervalos si son 4 intervalos pero recordad que tenemos 5 casos entonces va creando caso por caso luego para visualizar cada uno de los de las 4 intervalos lo que hacemos es creamos una tabla de frecuencia una tabla y la frecuencia por cada uno de ellos entonces en el primer intervalo tenemos intervalos abiertos cerrados a la derecha abiertos y tenemos 6 pacientes que están en este rango o sea de la edad de 37 de 37 a 47 está la edad de 6 de 47 a 57 tengo 28 y 51 a 68 tengo 41 fíjense bien que nosotros no le hemos dado el ancho de la de cada intervalo el por default lo hace lo único que nosotros le dimos creamos 4 intervalos nada más de ese conjunto de datos para esa variable podemos graficar podemos visualizar todo gráficamente perfectamente en este caso digo digo que plot va a ser la funcione la funcione la funcione la variable 1 que es este conjunto de datos y que nos visualice cómo nos quedaría aquí tenemos nuestro gráfico y así nos quedaría para este conjunto de variables bien este luego podemos crear intervalos abiertos cerrados para el segundo ejemplo le estoy diciendo aquí ahora a la variable años que una variable hacemos de tipo carácter y hacemos tres intervalos para esa variable voy a volverlo a correr aquí tengo entonces hacemos la variable le digo primero selecciono la variable en este caso va a ser año va a ser tres intervalos me la convierte en carácter y luego en numérica y que me haga los intervalos tengo los intervalos abiertos cerrados y aquí tenemos fíjense bien que nos queda ahora los intervalos tres intervalos hay 33 34 años en repetido en este intervalo podemos graficarlo perfectamente le digo que me llame a la variable que hemos creado y que nos grafique por año aquí tenemos luego el siguiente ejemplo en el caso en el primer caso recuerden que como nos vayan no habían quedado los intervalos o el gráfico fíjense bien que no están quizás no están muy exactos no son enteros entonces podemos convertir esto en una forma más más elegante más bonita para crearlo como lo vamos a hacer pues bien aquí ya vamos y tenemos la siguiente instrucción en este caso le voy a decir ahora que me creé una secuencia de 30 a 80 años si para las edades y que el ancho ahora sea de 10 y luego que ese va a ser mi break el break de eso en este caso cuántos intervalos van a hacer ya vamos a ver cuántos intervalos van a crear entonces van a entregar de 30 a 80 tengo cuántos son en si van en 10 en 10 serían 5 perdón 6 entonces serían 6 intervalos le decimos que nos ejecuten esto y nos da lo siguiente la cantidad de intervalos para las 100 personas y luego que le vamos a decir que nos haga una tabla de frecuencia con los intervalos y que no pedir una vez que tenemos la tabla de frecuencia le vamos a pedir que nos bueno una vez que tengamos la tabla de frecuencia en este caso le voy a pedir que ahora que me haga lo mismo pero que sean cerrado y abierto que cambia aquí solamente en vez de decir en la introducción anterior fíjense bien cuando tengo la tabla no le digo ahora aquí una función cut no lleva la función right que por defecto si yo escribo la función right por defecto me va a crear intervalos abiertos a la derecha pero si le escribo la función right le digo que es falso entonces él me va a construir intervalos cerrados al izquierdo o abiertos a la derecha luego le podemos decir que no grafique el conjunto de los datos aquí tenemos así nos quedaría ya graficado nuestros intervalos nuestros intervalos para este conjunto de datos que teníamos aquí luego de esto y fíjense bien que ahora ya noto el conjunto de datos que era el primer ejemplo que teníamos ya no nos queda en decimales sino que nos queda de valores enteros un poco mejor para tratar el conjunto de datos ahora esto se ve muy bien el gráfico se ve bien finalmente lo que vamos a hacer es crear una función fijamos la función una función personalizada que nos ayuda a categorizar las edades en este caso dentro de él pero realizar un procesamiento y usa el argumento label para cortar y hacer la salida que se vea bien le digo que me crea la función es que el conjunto de datos el inferior y el superior y el ancho del intervalo va a ser de 10 le digo que usamos la función flur de x hacemos los intervalos de la siguiente manera y que sean cerrados en este caso no se va a presentar como en el caso anterior que le poníamos right false que eran intervalos abiertos cerrados semi abiertos perdón semi cerrados y se presentaba de esta manera en el siguiente ejemplo no se va a presentar así pero cuando miramos los intervalos como están construidos directamente se va a poder visualizar luego esta función categoriza la edad de una manera bastante flexible la primera asignación es la a los label dentro de una función crea un vector de etiqueta luego se llama a la función cut para crear la etiqueta personalizada en este caso las etiquetas son los intervalos aquí hay un ejemplo nosotros vamos de los datos simulados más arriba que estamos ocupando entonces fíjense que le voy a decir ahora a la función la función se llama edad de corte cut le llamo la función el conjunto de datos selecciono la variable edad le digo dame superior a 70 entonces solo me va a dar las edades superior a 70 me va a dar acá perdón superior a 70 igual a 70 igual a 70 entonces en este caso me va a llamar según la función el argumento que le estamos dando en primer lugar en primer lugar me va a dar 0 luego le voy a pedir que me grafique que me grafique esos intervalos y fíjense bien fíjense bien que los intervalos son 0,1 aquí debería ser abierto y aquí cerrado es cerrado luego este graficamos y nos quedaría nuestro gráfico de la siguiente manera luego le voy a decir ahora la función que tenga que el inferior sea de 30 y el máximo de 70 o sea máximo es la cantidad de intervalos de la cantidad de edad que voy a tener fíjense bien que ahora empieza en 30 el máximo el mínimo perdón el inferior y el máximo es de 30 luego le voy a pedir que me grafique estos intervalos que hemos construido que me grafique estos intervalos y le digo que la función plot a la función a2 que le hemos llamado que me lo grafique y tenemos nuestro conjunto de datos y por último tenemos que sea en 5 en 5 por ejemplo que el inferior sea de 5 hasta 70 pero que el el ancho de cada intervalo sea de 5 entonces aquí le digo de 30 a 5 va a ser quinquenal si una función quinquenal y le digo que esto va a ser un gráfico quinquenal aquí le voy a poner un título que sería gráfico quinquenal entonces aquí intervalo quinquenal voy a ponerle main intervalo quinquenal 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 que no grafique y pedimos quinquenal que no grafique nuevamente y aquí tenemos intervalos quinquenales en 5 en 5 y por último podemos visualizar los datos que se han perdido y cuáles son los datos que no se dan cuáles son esos datos la función cut, en este caso le voy a decir ahora la función cut le digo con la función isNot le pregunto, ¿cuáles son los valores que están perdidos? en este caso, quizás así se refleja dice que el valor perdido es el 87 ¿y qué valor corresponde a ese valor de datos? el valor correspondiente, o sea que me va a dar aquí es na ese es el valor, ¿qué podemos decir entonces en resumen? que la función cut es útil para convertir variables continuas en factores como se vio en especificar en los puntos de corte o en especificar con la función cut exactos una función construida alrededor de los de los alrededor de de la función cut de la función cut que simplifica la categorización de cada una de las variables pues bien amigos espero que este que esta instrucción le haya servido de mucha utilidad ya saben como siempre les pido que se suscriban que compartan este material y vamos a continuar siempre subiendo más material para que nosotros vayamos aprendiendo un poco más sobre análisis de datos como podemos utilizar algunas funciones en específico que nos van a ayudar a tener una mejor manipulación de nuestros datos y interpretarlo para un análisis bien ha sido todo por esto y continuamos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!